Hola, somos del Aire Artería, una tienda de arte contemporánea donde trabajamos con artistas pejitas, un espacio autogestionado ubicado cerca del Cerro Caracol, en Lenguillán 40. Los invito a que conozcan nuestro espacio. Vamos. Este es el espacio principal donde tenemos venta de cuadros de artistas locales en diferentes técnicas y diferentes formatos. Estoy trabajando en este proyecto de la Artería, en donde exhibimos y vendemos obras y trabajos de aproximadamente 25 artistas y diseñadores de concepción. ¿Se autofinancia? Cuéntame un poco de eso. Sí, es un espacio autogestionado, en realidad lo tenemos entre las tres, pero también nos colaboran muchos artistas, por ejemplo, Antón Bacitúa, que está a cargo del taller de grabado. Ahora que ya conocen algo más sobre del Aire Artería, los dejamos invitados a que vengan personalmente a conocer el espacio y las distintas obras de arte contemporáneo que acá se exhiben. Atendemos de lunes a viernes de 11 a 19 horas. Pueden visitarnos en www.delairearteria.cl o en el Facebook de la Aire Artería para informarse de las actividades que hacemos. Los esperamos. ¡Chao!